de la campaña. Continuamos aquí en TV Sur Noticias, nos acompaña José María Villalta, candidato del partido Frente Amplio, que está de gira aquí por el Valle del General. Don José María, gusto saludarlo, y bueno, hablábamos fuera de cámaras que las elecciones están a la vuelta de la esquina, ¿Qué dicen? ¿Cómo valora su campaña y la campaña en general en este momento? Bienvenido. Bueno, un gusto, un saludo para toda la gente que nos escucha, un gusto estar aquí en TV Sur Noticias. Efectivamente, es una campaña marcada por las crisis que atraviesa Costa Rica, la crisis social, la crisis de desempleo, la crisis de corrupción que ha estallado. Nuestra campaña se ha propuesto devolverle la esperanza a la gente, demostrarle que se puede hacer política honestamente, sin robar, acompañando al pueblo, escuchándole, y es la lucha que hemos dado los del Frente Amplio desde siempre, denunciando la corrupción, apoyando a las comunidades, apoyando a los pequeños productores locales, a las pequeñas empresas, a las personas trabajadoras. Y yo creo que sí, el gran peligro es que, por la decepción que hay, por el enojo que hay, justificado totalmente con los casos de corrupción que han estallado, la gente, pues, se quede sin participar, sin votar, y crea que efectivamente todos son iguales, que no hay alternativas cuando cuando sí que las hay, y queremos llevar esa alternativa para la gente de la zona sur y de todo Costa Rica. Ese ha sido el mayor reto de su campaña, que la gente cambie esa perspectiva. Sin duda alguna, para nosotros el gran reto es poder devolverle la esperanza a la gente, porque ya hay una apatía, un enojo, la gente se siente traicionada por este gobierno, que ni luchó contra la corrupción, ni apoyó la participación ciudadana, y más bien atacó a la clase media, a las pequeñas empresas, a las personas trabajadoras, y entonces, esa desilusión, esa desilusión lo que puede llevar es a que casi nadie vote y sigan entonces los partidos tradicionales o los mismos que han tenido el poder gobernando, o a un enojo, a una frustración que lo que haga es agravar los problemas que tenemos. Entonces, el gran reto para nosotros es demostrarle a la gente que se puede hacer política con honestidad y devolverle la esperanza de que hay caminos para salir de la crisis que vivimos con verdadera justicia social, distribuyendo la riqueza, reactivando la economía, pero al mismo tiempo protegiendo a las personas trabajadoras, a los sectores más vulnerables, generando políticas que cierren la brecha que sufren las mujeres, por ejemplo, las personas jóvenes en el acceso al mercado laboral, y eso es lo que queremos demostrar. Don José María, puntualmente, si usted llega a la presidencia del país, ¿cómo le entra en su primera intención al Ministerio de Educación Pública? Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer la emergencia que vive el MEP, declarar el MEP y la educación pública en emergencia porque es lo que tenemos. En segundo lugar, hay que volver inmediatamente a las clases presenciales. La gente necesita eso, lo necesitan los hogares, lo necesitan los niños, para volver a las clases presenciales y poder poner en marcha un programa de emergencia, de recuperación del tiempo perdido. Por ejemplo, me preocupa el atraso en lectoescritura de nuestros niños más pequeños, que eso, si no se corrige ahora, va a tener un impacto para los ciclos superiores y los jóvenes que ya están por salir, que no tienen las herramientas, hay que darles capacitación para que puedan conseguir rápidamente un trabajo. Para hacer esto, hay que intervenir el desastre de la infraestructura educativa. Es otro tema urgente, porque hoy tenemos 883 escuelas públicas que están declaradas con órdenes sanitarias y entonces no podemos volver a las clases presenciales porque no hay forma ni siquiera de habilitarlas para que cumplan con los protocolos de salud. Hay muchas otras escuelas que necesitan mejor infraestructura para tener grupos más pequeños para poder cumplir con los protocolos sanitarios. Entonces, la declaratoria de emergencia lo que buscaría es canalizar recursos de varias instituciones para atacar el faltante de infraestructura. Hay que intervenir el departamento del MEP de infraestructura, que es un desastre absoluto. Hay que fortalecer las juntas de educación. El otro gran tema es Fonatel y el acceso a internet, que es el otro gran faltante. Hay recursos ociosos que no se están invirtiendo adecuadamente para llevar internet a las escuelas y colegios y compensar la desigualdad que sufren muchos hogares en Costa Rica. Hemos tenido 400 mil estudiantes que han estado excluidos por completo de la educación, producto de la brecha digital y esto afecta más a las zonas rurales. Lo más triste es que hay recursos para atacar el problema, pero se ha generado una burocracia y un desorden con este Fonatel que ha impedido que esto se resuelva. Entonces, hay varios proyectos en la Asamblea urgentes que tenemos que aprobar para lograr que este asunto se solucione y después, obviamente, mejorar las condiciones de trabajo de las personas educadoras, de las y los educadores. No puede ser que en este contexto siga creciendo el interinazgo en el MEP, se les quiera reducir el salario más bien, se les siga cargando con tareas administrativas cuando los maestros y maestras deberían estar abocados a los programas de recuperación del tiempo perdido en las lecciones. Todo el tema de la alfabetización bilingüe es fundamental, la estrategia de bilingüismo, queremos fortalecerla, ampliarla. Y bueno, hay medidas de todo esto que he mencionado que deben ejecutarse en los primeros 100 días de gobierno y hay otras cosas que van a tomar un poco más de tiempo, pero lo que no podemos seguir haciendo es tener la educación pública en el abandono que se encuentra. El otro gran tema es frenar los recortes en los programas de equidad del MEP. Este gobierno ha venido recortando la plata para las becas de estudiantes de escasos recursos, para los comedores escolares, para las juntas de educación y juntas administrativas, para los ENCINAI, para infraestructura informática educativa. Esto lo que haría sería ensanchar la brecha educativa. No podemos recortar en educación. Ya este país cometió ese error en los años 80 y hay muchas personas que siguen pagando los costos de ese error. En programas de equidad más bien hay que invertir más recursos para poder recuperar el tiempo perdido. Don José María, usted como presidente le pone un candado a Recope. Yo lo que creo es que Recope hay que intervenirlo y hay que transformarlo. Recope es una empresa pública que tiene recursos y una infraestructura muy valiosa y mientras nosotros sigamos siendo dependientes de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, no podemos ponerle un candado a Recope, pero sí podemos intervenir Recope para que no haya despilfarro, para que no haya abusos e ir transformando esta empresa pública de manera que puedan canalizarse sus recursos hacia la investigación y el desarrollo de fuentes alternativas de energía. El futuro de Costa Rica no está en los combustibles fósiles, está en las fuentes alternativas de energía, necesitamos investigación, Recope tiene recursos, tiene capacidad instalada, hay que redireccionarlos hacia estas actividades en las que necesitamos invertir para poder ser pioneros, punteros a nivel mundial en el desarrollo de fuentes alternativas de energía. ¿Se puede eliminar la corrupción en este país? Se puede reducir significativamente, porque la corrupción que estamos viviendo no es solo que hay personas sin valores morales, funcionarios públicos y corruptores privados que no tienen ética. Eso ha existido siempre, pero hoy lo que estamos viviendo es una corrupción sistémica que ha sido favorecida por las políticas impulsadas por los últimos gobiernos. Pongo el ejemplo del MOP, ahora que estamos investigando el caso Cochinilla o de las municipalidades. Antes el MOP construía obra pública. Aquí cerca hay puentes que pueden tener 80, 100 años de estar construidos y ahí están los puentes. En los 90, Liberación y la Unidad se pusieron de acuerdo para cerrar prácticamente el MOP, desmantelar su capacidad de ejecución y crear el CONAVI. Este consejo donde metieron al zorro a cuidar las gallinas, porque pusieron a los mismos actores privados que concursan por las licitaciones, a definir las políticas, dejaron a los funcionarios, a los ingenieros del MOP sin hacer nada, sentados detrás de un escritorio, administrando licitaciones mal hechas para favorecer a dos grandes empresas. Entonces, que no me digan a mí que esa corrupción que vivimos ahora, que ha estallado, no está favorecida por ese modelo. Hay que recuperar la capacidad de obra pública, darle más participación a las comunidades en la fiscalización de las licitaciones, cambiar el modelo para que empresas locales, pequeñas, medianas, puedan ganar los contratos y hacer las obras y entonces haya más empleo en las comunidades y también más fiscalización de la gente. Hay que hacer una serie de reformas que estamos impulsando en la asamblea para fortalecer la fiscalía anticorrupción, establecer que no prescriban los delitos de corrupción para que no pueda venir un político corrupto, fugarse del país y después venir diez años después a decir que su caso prescribió. Necesitamos reformas también para fortalecer las herramientas de la fiscalía anticorrupción, eliminar la inmunidad de los miembros de los supremos poderes que son investigados por corrupción. No puede ser que un diputado, un ministro se escude en la inmunidad para que no le puedan investigar. Necesitamos más transparencia, que se hagan públicas las declaraciones de intereses patrimoniales de los jerarcas del gobierno para que la gente sepa cuáles son los intereses, los negocios, los activos, los pasivos de los funcionarios responsables de tomar las grandes decisiones y pueda haber una mayor fiscalización. Hay reformas que podemos hacer para combatir esta corrupción sistémica. El lado bueno es que no es una maldición que nos cayó, sino que podemos también reducir muchísimo la corrupción si corregimos esas políticas equivocadas que la favorecen. ¿Cómo siente el apoyo aquí en Pérez Celedón? Muy bueno, muy bueno. La verdad es que estamos muy motivados. Nosotros tenemos un largo trabajo en Pérez Celedón apoyando a los productores locales, apoyando a las pequeñas empresas turísticas, con la juventud, con los estudiantes de Pérez Celedón, con las personas trabajadoras. Esta es una zona aguerrida, guerrera, siempre lo ha sido así. Una región del país que siempre ha luchado contra el centralismo y el abandono de las políticas en San José. Y bueno, tenemos un trabajo de mucho tiempo, además que ahora se manifiesta en la municipalidad de Pérez Celedón, donde el Frente Amplio es la principal fracción de oposición, donde nuestros regidores, Oldin Quiroz y Ariel Robles, hacen un trabajo permanente, frenando chorizos, frenando cochinillas y cochinotas y diamantes. Y eso lo reconoce la gente, lo reconoce la gente. Entonces vemos un ambiente muy positivo. Obviamente está ese reto de romper la apatía, la desconfianza, la desilusión que siente la gente. Pero nuestro principal adversario, adversario en esta elección no es ningún partido político. Nuestro principal adversario en esta elección es ese desencanto, por ejemplo, de la gente joven, de las mujeres, de las mujeres jóvenes, de los estudiantes que pueden sentir que para qué votar, porque no hay opciones para ellos, no hay país para ellos. Bueno, aquí queremos decirles que estamos trabajando para que este país también sea de ustedes, también haya un país a futuro para ustedes. Y ese es el gran reto. Don José María, muchas gracias, un gusto tenerlo acá. Gracias a ustedes, un gusto igualmente y un saludo para toda la gente que nos ha escuchado. Muy bien, continuamos aquí en TV Sur Noticias.